Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias aquí en Primera Hora. En esta ocasión tenemos la sección de entrevistas. Este espacio que se ha generado para dar a conocer muchos aspectos de Nuevo Laredo. Ya hoy es la oportunidad de promover el talento artístico local. Un ejemplo de la combinación de la experiencia, de la madurez, del conocimiento, del saber con la juventud. Y estamos hablando nada más y nada menos del grupo musical Esquina 24, quien hoy está aquí en los estudios de Primera Hora. Y les agradecemos que estén con nosotros, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. Bien, pues empezamos con la autopresentación para la gente que nos está viendo en estos momentos a través de Primera Hora. Claro que sí. Mi nombre es Ricardo González, cubriendo lo que es percusiones y segunda voz. Así es que un saludito para toda nuestra gente lindísima, nuestra bellísima República Mexicana, Unión Americana y hasta donde llegue todo eso. Así es que saluditos a todos ustedes. ¡Ánimo! Mi nombre es Roque Hernández, toco los teclados en el grupo y hago cuestión de dirección técnica. Les ayudo en cuestión musical. Y pues un saludo a todos los que nos están viendo a través de este programa tan variado y tan precioso. Muchas gracias. Por este lado, ¿quién tenemos? Bueno, mucho gusto. Muy buenos días a todos los televidentes y a toda la gente que nos está viendo ahorita. Yo soy el vocalista, soy Israel Santos, Primera Voz. Y pues bueno, esperemos que disfruten de este programa como lo estamos disfrutando nosotros. Somos Esquina 24. Estén pendientes. Bueno, mi nombre es Claudia García, soy una de las vocalistas del grupo. Y pues muchas gracias por la invitación que nos hicieron y un saludo a todos los televidentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Deya Rosado. Yo soy la presidenta del club del grupo Esquina 24. Un nuevo proyecto que estamos empezando y esperemos que nos apoyen en este proyecto. Gracias y un saludo. Bien, ¿por qué Esquina 24? Me gustaría iniciar esta entrevista. ¿De dónde surge el nombre? ¿Por qué ponerle así? Pues es una historia bastante agradable porque estando en la universidad los muchachos tenían esa inquietud de poner un nombre al grupo. Y como estábamos ensayando en un salón que nos permitieron en lo que es en la universidad, y es en una esquina de la universidad y el salón es el número 24, y alguien salió y dijo, oye, pues Esquina 24. Y la gente que lo ha escuchado le ha agradado ese nombre, tiene impacto. En un momento pensábamos cambiarlo por esquina, por avenida, pero quedó como Esquina 24, y la gente ha aceptado ese nombre. Muy bien. Muy bien, entonces surge en la universidad, ¿hay que decirlo? Sí, Universidad Valle de México. Todos los muchachos son de la Universidad Valle de México, son jóvenes estudiantes. Yo estoy terminando una carrera ahí, me dio la oportunidad de dirigir el grupo de música, y de ahí sale la inquietud. Los muchachos, ahora que se han presentado en diferentes puntos de la localidad, han tenido buena aceptación, y yo creo que Esquina 24 va a dar para mucho. Por eso la Universidad Valle de México nos está apoyando, y el pueblo de Nobulario también. ¿Qué vamos a poder ver en este próximo concierto, que muchos le han llamado una prueba de fuego, porque van a ver los parámetros de la penetración que están teniendo ustedes ahorita, a través de las entrevistas, como esta que estamos en estos momentos grabando para primera hora. ¿Qué vamos a poder encontrar? ¿Los neolaredenses? ¿Y por qué no decirlo? ¿Los neolaredenses también? Pues mire, lo que sí le puedo decir, y lo que le podemos decir a toda la gente que nos está viendo en estos momentos, es que sinceramente este, digamos, este concierto que estamos preparando para ellos, lo hicimos primero que nada con todo el cariño del mundo, esperando que fuera del agrado de todos, porque es para toda la familia, es algo totalmente gratuito, no se les va a cobrar nada por entrar al evento. Tratamos de hacerlo como un show completo, que tenga variedad, que sea diferente, que no sea el típico show de una banda que simplemente se para y digo, bueno, voy a cantar la canción de, y aquí les va, y ya, o sea, no. Queremos hacer realmente un show como lo que intentan hacer, como dicen los profesionales. Queremos realmente demostrarle a la gente que aquí en Laredo hay talento, que nosotros tratamos de ser siempre un grupo diferente, y que bueno, este, tratamos de que este concierto, obviamente quede con un buen sabor de boca para toda la gente, y todos los que nos acompañen en esa noche. Y bueno, pues los esperamos, es en la Sala Sergio Peña, es el día jueves 28, es de 6 a 8 de la noche, y pues los esperamos a todos allá, ojalá que realmente les guste, y que realmente nos sigan apoyando como hasta ahora, les agradecemos mucho el apoyo, sinceramente. Nos vamos a divertir bastante, la verdad, porque en las otras presentaciones que hemos tenido, lo que hace aquí mi compadre es, pues, interactuar con la raza. Ahora ya vamos a echarnos el palomazo, como se dice, así es que los involucramos, y realmente, como dijo mi compadre, a toda la raza, a toda esa gente lindísima, los esperamos y los invitamos para que nos acompañen, y que estén bien prendidos en esa tarde. Y no va a ser hasta las 10, a lo mejor nos vamos hasta, no sé, hasta las 5 de la mañana. Nos invitaron también al motor rally, vamos a estar a las 4 de la tarde, y vamos a tener una participación antes de que se arranquen los motociclistas, vamos a hacer una pequeña intervención, y bueno, la banda ha tenido buena aceptación, le damos las gracias a estos medios que nos han apoyado, a donde quiera que hemos llegado, la gente nos ha recibido muy bien, y pues gracias al público que crea en Esquina 24, también tenemos página de Facebook, para que los que nos gusten encontrar ahí, búsquenos como página Esquina 24, y van a encontrar videos, fotografías del grupo, presentaciones, que de estos 5 meses han sido bastante aceptables. Tengo muchas visitas ahí. Sí, tenemos bastantes visitas. Ahorita son 200 personas que están en 220, y ha crecido bastante muy bien. Tenemos gente de todo lo que es el país y de Estados Unidos. Bastante gente que se ha metido a la página y le ha gustado. Digo, aquí como lo dice mi compadre Roque, más que nada porque tenemos bien poquito tiempo, apenas nos estamos dando a conocer, ¿verdad? Igual como ya mencionó por ahí la página, hacemos la gran invitación a todos, a toda la gente, que le pique para aquí, para que se ponga a ver nuestras fotografías, los videos. Comente con nosotros. Comente con nosotros. Payasadas y todo. También tenemos un club de fans, es Esquina 24, para que también, si quieren también checar ahí en Facebook, se una más que todo al grupo. Quise platicar con la vocalista, Claudia García. García, ¿qué música es la que están ustedes promoviendo? Estamos promoviendo lo que es un poco lo que es el pop rock, más que todo. Estamos sacando lo que son covers de canciones, tanto lo que se escucha ahora, como lo que se escuchaba en los tiempos de antes, los grandes autores. Realmente estamos tratando de darle un concepto a la gente que le guste, más que todo darnos a conocer y que le guste, y también saber qué es lo que le gusta a la gente ahora. Ahora sabemos que también, tanto como hay gente joven que nos escucha, hay gente, pues, por no decirlo de esa manera, pues, de edad avanzada que también nos escucha. Entonces, más que todo tratamos de dar un concepto que le guste a ambas partes, y pues, nos han recibido muy bien. ¿Qué género de música vamos a ver ahí? Ah, pues, bueno, viene siendo lo que es rock, cumbias, pop, este, viene siendo también a veces sacamos un poquito de lo que es reggaetón, pero le damos un toque de lo que es de nosotros, tampoco, no lo cantamos tan, tan igual, pero le tratamos de dar un toque de lo que es de nosotros. Más baladita, por eso. Un poquito más de balada. Más balada. Bien agradable. Lo acoplamos a un estilo más balada, ¿no? O sea, buscamos las canciones, en este caso reggaetón romántico, como se le diría, o romantic style, que es como se le conoce. Este, y de alguna forma lo adaptamos como una canción que tenemos que se llama Llamado de Emergencia, desde Daddy Yankee, y la adaptamos a un ritmo un poquito más suave, más balada, más romántico, y pues también se ve muy padre, ¿no? ¿Y tú la cantas? Sí, 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 de hecho yo antes, anteriormente estuve en un grupo de reggaetón, a mí era lo que me gustaba, entonces esto lo acoplamos y se acopló muy bien. Ricardo, ¿qué vas a comentar? Sí, no, más que nada eso es lo que, lo que acabo de mencionar, de que la onda es rock, pop, pero entrando en todo ese calor que la gente se prenda con nosotros, le metemos entre cumbias y baladitas romanticonas para que se apapachen bien ricos, y ahí viene este friecito, es que bien rico, es una mezcla de talentos. Sí, porque cuando empezó el grupo había gente que le gustaba lo que es el rock pesado, había gente que le gustaba la cumbia, por si a mí me gusta lo tropical, yo vengo de ahí, y mi compadre Irra que le gusta el reggaetón, o sea, es una mezcla de talentos que se ha conjuntado en el grupo, y cada vez que nos hemos presentado la gente nos ha aceptado muy bien, en los videos se nota la gente como siempre se queda con ganas de más, y esperamos que en este evento la gente también quede con ese sabor de boca agradable, y que les guste Esquina 24. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis, porque la gente que nos está viendo a través de primerahora.com.mx, quisiera que ustedes les explicaran cómo nace esta idea de Esquina 24, no por el origen del nombre, sino más bien la inquietud de ellos y la combinación de la experiencia de ustedes, que sabemos que aquí Ricardo tiene tablas, como dicen, en la música, y los jóvenes que también van, despegando cinco meses de haber conformado a este grupo, y que es un bebé apenas. Sí, pues nace el grupo de la inquietud de que todos nosotros llevamos esas ganas de hacer algo por la música. Yo lo vi más que nada porque la inquietud de Israel, yo le veo mucho talento y mucho futuro como vocalista, y ahora como miembro de Esquina 24, de hacer algo a nivel profesional, porque sí se han hecho grupos en la localidad, en las universidades, que hacen el grupo y ahí queda. Ahorita tuvimos una invitación para ir a San Antonio, Texas, a grabar. Estamos preparando eso porque necesitamos hacer algo. La intención del grupo es hacer algo profesional y yo ya he hecho varias grabaciones a nivel profesional y tengo los contactos para poder ayudar al grupo. Yo quisiera ayudar al talento de la juventud. Los muchachos tienen esas ganas de triunfar y yo creo que la gente ha aceptado el grupo y donde quiera que nos hemos presentado ha sido un boom, por así decirlo. Los muchachos tan jóvenes cantan muy bien. Claudia canta, pero excepcional. Tiene unos registros altísimos y me gustaría que la gente pudiera conocer más del grupo. Es una mezcla de talentos. El bajista, por decir, Luis Gutiérrez, extremadamente rockero, le pega muy bien al jazz y a los diferentes ritmos. El guitarrista Gerardo, muchacho joven, pero que tiene bastante talento en la guitarra. La voz de Israel, de Claudia. Y Beto, un muchacho muy joven que viene de Guadalajara, de unas bandas de Guadalajara. Se ha conjuntado Esquina 24 de una forma tan especial que no se parece a ninguna otra banda. O sea, no hay una imitación de decir, bueno, me parezco a fulano. Y la gente ha aceptado ese talento. ¿Pudiéramos aprovechar la ocasión? No sé si puedan aquí echarse un palomazo, como dicen. Ah, claro. Claudia. Algo de la capela, porque en otra... Sí, nos hubiera gustado que nos hubiera venido una compañera que también está con nosotros como guitarrista, que se llama San Juanita. Chiquis, que le decimos aquí en el grupo de cariño. Está chaparrita, está chiquita, pero muy buena en la guitarra. Y guapísima. Muy buena, muy bonita, muy bonita. Nos hubiera gustado que nos hubiera acompañado, pero lamentablemente por cuestiones, como dicen, de trabajo que también tenemos, pues se ocupó. Pero, ¿cómo no? Digo, a capela le podemos cantar, yo creo, tanto ella como yo algo y... Adelante, claro. Al auditorio, a los estadios en estos momentos. ¿Cuál será? Sí, la de Mil Horas. Sí. Ok, a ver. Un pedacito. A ver, aunque sea un pedacito. Sí, sí. Un pedacito. Esta canción es un cover que sale de estos señores de Nanitos Verdes, que es de antes versión cumbia, o bueno, sigue siendo versión cumbia, pero ahora es más como rockera, la adaptaron rockera. Y la quisimos adaptar nosotros al grupo, la canción se llama Mil Horas. Mil Horas. Este, bueno, ellos lo hicieron de Nanitos Verdes, ¿verdad? Y, pues bueno, ojalá que les guste, lo vamos a cantar un pedacito, y pues ojalá que sea de su agrado, ¿verdad? Y dice así, más o menos. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Bueno, sería un pedacito. ¿Quién es más? Hay que ir a ver el conciencia. Claro que sí. Este 28 de noviembre, en la sala Sergio Peña, desde las 6 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Así es. Así es. Déjame pedirles una disculpa a tu público, ¿verdad? Faltan los demás muchachones, ¿verdad? Este, como lo dijo Isra, por causas de fuerza mayor cuando estuvieron aquí. Pero en el evento, pues ahí vamos a andar todos con todas las piedras bien puestas. Y sinceramente dándole las gracias a todos ustedes, a toda nuestra gente bonita. Como lo decía aquí mi compadre Roque, esta es una mezcla de talentos rockeros, poperos y cumbieros. En el caso de un servidor, también vengo del lado de la cumbia, ¿verdad? Por allá me movían en un grupo de Coahuila, lo que era toda la parte de Coahuila. Entonces, pues esperando que todo esto conjunto, ¿verdad? Sea algo padrísimo en Esquina 24. Así es que, a toda nuestra gente lindísima, gracias, esperando ese apoyo grandísimo. A todos ustedes, que Diosito, nos bendiga siempre, siempre. Así es que... Bueno, sin olvidar lo que estábamos platicando, yo vengo de la cumbia, grabé como grupo destino. Tocamos en el 150 aniversario de la fundación de aquí de Nuevo Laredo. Fue un evento padrísimo aquí. Grabamos como unos 40 temas. Ahorita tengo un disco que se está escuchando en Europa. Se llama Dueto Aguililla. Si lo buscan en internet, en Google, en Google, ¿verdad? Lo pueden hallar. Se está escuchando a Dueto con las Gilguerillas como música regional mexicana. Música representativa de México. Y bueno, eso que estamos haciendo es importante porque a veces no se reconoce el talento. Aquí en Nuevo Laredo hay mucho músico que tiene la oportunidad de despegar, pero a veces no funciona por la competencia, las compañías de música. Y yo quisiera que Nuevo Laredo pudiera apoyarnos a nosotros, porque también queremos grabar temas de compositores de aquí, en Nuevo Laredo, para que este proyecto llegue a funcionar a nivel internacional. O sea, así se puede. O sea, nada más la cuestión es de que nos enfoquemos en estar trabajando en eso. Nosotros nos gusta mucho ensayar, nos gusta estar sacando cosas nuevas. En las canciones, todas las que tocamos, las tocamos a nuestro estilo. Y le decimos, oye, métele esto, métele en la guitarra, chiquis, en el bajo o en los teclados. Se oye diferente, pero se oye padre y se oye muy fresco. Los muchachos estamos muy agradecidos. Aquí está la presidenta del Club de Admiradores, que nos ha apoyado bastante. Le damos las gracias. Y a ustedes, porque sin ustedes el grupo no podría hacer nada. Gracias a Dios. Bueno, aquí la presidenta del Club de Fans. ¿Cuántos llevan ahorita? Ay, ahorita, pues, más o menos como unos 80. Pero esperamos que llegue, antes de que cierre el año, a 100 o más. Para que todo el público de aquí de Nuevo Laredo apoye aquí a los muchachos talentos de Nuevo Laredo. Muchas gracias. Ya para concluir, me gustaría que le digan al público qué carreras estudian ustedes en la universidad. Ah, ok. Bueno, pues yo estoy estudiando Mercadotecnia Internacional. Ya estoy a punto de recibirme, ya si os quiere, ya este año que viene. Ya me recibo. Y, bueno, aquí la compañera. Ah, bueno, yo estoy estudiando lo que es licenciada en psicología. Si mal no recuerdo, creo que me faltó un año y medio para recibirme, pero pues ahí vamos echándole. Muy bien, muchas gracias. ¿Todos son de la valla? Sí. Sí, estoy estudiando la carrera de Derecho. En este mes, en diciembre, terminó la carrera. La había dejado suspendida por la música. Ahorita tuve la oportunidad y de conocer a los muchachos que yo creo que ha sido un placer y una bendición conocerlos. Y este proyecto que nos ha dado la oportunidad de estar en lugares como este, agradeciéndole al público de Nuevo Laredo y a tu programa. Gracias. Y esperamos estar aquí con el nuevo disco y que nos den la oportunidad de presentarlo. Claro que sí, la presidenta del fans, del club de fans, ¿está en la valla también? No, yo no. No estoy. Pero yo como quiera los apoyo a los muchachos. Precisamente ahí los conocí a los muchachos en un festival que hicieron, que invitaron ahí desde el día de estudiante. Ahí donde los conocí y dije, bueno, ellos ya tenían sus planes, ¿verdad? Sus proyectos de hacer el grupo. Le dije, ¿cómo no? Le dije, hay que apoyar, le dije, talento joven y sobre todo, ¿verdad? Que quieren ellos seguir en esto de la música. Pues para eso estamos para apoyar a los muchachos. Gracias, Ricardo. Te acabas de incorporar hace poco. Hace poquito me hizo la gran invitación Roque y luego ya platicamos ahí con las sesiones. Estoy bien agradecido con ellos y pues para ponerle un poquito de todo, vamos a echarle todas las ganas. Gracias por la aceptación que me dieron ellos y pues no vamos a defraudarlos, vamos a echarle todos los kilos y nos vamos a Monterrey, a México y a ver hasta dónde llegamos, hombre. A alguien que ni te más allá dice. Se llevan las compras, se llevan las compras, se llevan las compras, pero les llevo ahí la maledad. Muy bien. Pues agradecemos a todos que hay en esto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Felicidades para todos. Y no se les olvide, este próximo 28 de noviembre está la Sergio Peña Roque. A las 6. A las 6. A las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Concierto, esquina 24. Para toda la familia. 28. Esquina 24 lo va a ver gratuitamente en la sala Sergio Peña. Una tarde noche o noche tarde, que promete ser un día inolvidable. Llévese a su pareja, llévese a su pareja, puede ir también de forma personal y a la familia completa para que conozca esta nueva propuesta musical, talento local, combinación de experiencia y juventud. Y completamente gratis. Y nos vamos a despedir. Recuerden aquí en primerahora.com.mx tendremos más información más adelante, los planes, los proyectos y por supuesto cubriendo este importante concierto de esquina 24. Soy José Luis García Mendoza y le digo hasta la próxima.